Agua va a caer Si oscurece el cielo cuando va a llover Florecen los campos, repetece el suelo Cuando cae la lluvia, la lluvia del cielo Y para que se logre la buena cosecha En el mes de mayo la lluvia se recia Cuando cae la lluvia, la lluvia del cielo Cuando cae la lluvia, la lluvia del cielo Agua va a caer, agua va a caer Si oscurece el cielo cuando va a llover Agua va a caer, agua va a caer Si oscurece el cielo cuando va a llover Se forma en el cielo, arco de color Por gotas de lluvia y rayos de sol Con el sol caliente llueve la mañana Nos llega el aroma a tierra mojada Cuando cae la lluvia, la lluvia del cielo Cuando cae la lluvia, la lluvia del cielo Agua va a caer, agua va a caer Si oscurece el cielo cuando va a llover Agua va a caer, agua va a caer Si oscurece el cielo cuando va a llover Agua va a caer, agua va a caer Si oscurece el cielo cuando va a llover Agua va a caer, agua va a caer Si oscurece el cielo cuando va a llover Relámpano, rayo, fuerte brisa y trueno Anuncia la lluvia que caerá del cielo Grandes tubarrones se ven en el cielo Presiento que viene tremendo agua cero Cuando cae la lluvia, la lluvia del cielo Cuando cae la lluvia, la lluvia del cielo Agua va a caer, agua va a caer Si oscurece el cielo cuando va a llover Agua va a caer, agua va a caer Si oscurece el cielo cuando va a llover Agua va a caer, agua va a caer Gracias.